Entonces, antes que decidir quién va a ser candidato, el PRI tiene que dedicar una gran parte de su esfuerzo a recuperar la confianza de la gente, a generar una agenda que permita que el PRI vuelva a defender las causas populares y las demandas de la población. Y con esto lograr, de nuevo, ser el partido que mayor simpatía tenga entre la gente, hacer un proyecto ganador. Y también el PRI debe dedicar tiempo a hacer una estructura política que le permita competir con la estructura política que ha hecho el gobierno del Estado y que con recursos públicos ha generado una capacidad de estructura que antes no tenía el PAN, u otros partidos. A eso hay que dedicar nuestro esfuerzo. Si hacemos eso, entonces quien sea candidato del PRI podrá ganar. De otra manera, quien quiera que desde hoy diga que quiere ser candidato, pues no va a ganar. Y nuestros trabajos no serán fructíferos. Entonces, yo lo primero que haría sería ponernos a trabajar en ese aspecto. Y que todos quienes pretenden ser gobernadores del Estado y diputados federales y senadores y presidentes municipales, porque aquí hay aspiraciones de todo tipo, como todo partido político, nos sumemos a trabajar juntos en unidad para hacer un mejor proyecto. Gracias.